¿Quieres comerte algo bien delicioso? Entonces prepárate este delicioso enyucado Vamos a comenzar quitándole la parte negra al coco Los ingredientes exactos te los dejaré al final de este video Lo vamos a pasar por el rallador Te haces lo mismo con la yuca, le quitas la vera, la pasas por el rallador, rallamos el queso Y te vas reservando todo, en el vaso de la licuadora agregamos la yuca Vamos a agregar la leche líquida, licuamos esto muy bien Esto lo hacemos con un fin para que el enyucado nos quede más suavecito, más delicioso En un bol agregamos el coco rallado, el queso Te vas a agregar la panela, vas a agregar lechira en polvo Te vas a agregar mantequilla derretida, un poco de anís dulce lo frotas muy bien Y el aguardientico que no puede faltar, yo estoy utilizando real, puedes utilizar el que tenga Agregar la mezcla con las manos bien limpias Vas a empezar a mezclar esto hasta que te quede así Agregas un poco de mantequilla en un sartén y lo esparcís Lo llevas a cocinar a fuego lento por unos 30 minutos con un plato Damos la vuelta y lo dejamos otros 25 minuticos más y ya estaría Chicos espero que les haya gustado esta preparación y gracias a todas esas personas Que me ayudan compartiendo mi video diariamente Mil bendiciones para todos